Jorge Luis Jiménez Vivo en un espacio que ni yo conozco, metida entre sueños, no sé quién soy Dame una señal y muéstrame el camino, que arranque mi duda y que aclare mi amor Yo no sé por qué tú no te has decidido, si tú a mí me quieres dilo por favor Quisiera reflejarme en el mañana y despertarme junto a ti Solo deseo estar contigo, mi vida es tuya, solamente es tuya Porque este es mi destino, así lo impuso Dios Y que no te quede duda, si no lo has decidido, aclare ya tu amor Sabes que mi vida es tuya Julio Pime y Francia Sepúlveda, amor del buen Oscar Paró y Montón Y su linda Maya Julio Pime y Francia Sepúlveda, amor del buen Ay, porque cada día que pasa siento que me enamoro un poquitico más Y no puedo ilusionarme Si tú estás conmigo solo para divertirte, pues dime para qué enterarme Yo te sigo el jueguito, mi amor Porque yo ahora tengo que estar preparada para lo que pase en esta relación Si quieres jugamos a que nos amamos, pero no respondo que pase, mi amor Que tal que se cambien todos los papeles, si tú me enamores y después yo no Más bien no peleemos y arreglemos todo, que tú seas mi novio y tu novia soy yo Quisiera reflejarme en el mañana y despertarme junto a ti Solo deseo estar contigo, mi vida es tuya, solamente es tuya Porque este es mi destino, así lo impuso Dios Y que no te quede duda, si no lo has decidido, aclara ya tu amor Sabes que mi vida es tuya Mi vida es tuya, solamente es tuya Porque este es mi destino, así lo impuso Dios Y que no te quede duda, si no lo has decidido, aclara ya tu amor Sabes que mi vida es tuya Y que no te quede duda, si no lo has decidido, aclara ya tu amor Sabes que mi vida es tuya Sabes que mi vida es tuya Mi vida es tuya